...miércoles en el continente americano, en un hecho histórico, Estados Unidos y Cuba... El giro ha sido dramático porque, de alguna manera, es sorpresivo para la opinión pública mundial. Ahora se están conociendo detalles que ya tenían casi un año las conversaciones, que estaban participando incluso hasta el Vaticano y Canadá. Algo se preveía porque hacía más o menos unos seis meses el New York Times y Washington Post, que son una especie de los team tanks del pensamiento demócrata. Los tanques pensantes estaban ya hablando de la posibilidad de cambiar el enfoque, dicen ellos, hacia Cuba. Y, por otro lado, el tema del intercambio humanitario con un espía de la CIA que estaba hace cinco años detenido en La Habana y se llama Alan Gross. Hemos acordado el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Esto no quiere decir que lo principal se haya resuelto. El bloqueo económico, comercial y financiero que provoca enormes daños humanos y económicos a nuestro país debe cesar. Y, por otro lado, el hecho de la cuestión humanitaria vinculada al caso de los tres héroes cubanos que seguían presos en Estados Unidos sin ningún tipo de pruebas y con los juicios absolutamente viciados de nulidad. Porque hay que recordar que ese es el proceso judicial más largo y con mayor cantidad de fojas en la historia de la jurisprudencia de Estados Unidos, que es mucho decir. Y, por otro lado, después de 10 años, ellos ya tuvieron 16 años en prisión, pero después de 10 años se conoció que el fallo era nulo. Agullosos de ustedes, por la resistencia que mostraron, por el valor y el ejemplo que representa eso para todos, fueron las palabras expresadas por Raúl al recibir a los tres héroes cubanos. Lo que sí es impactante es que la política exterior cubana se lleva un triunfo arrollador, porque no solamente han retornado los tres héroes a Cuba, con lo cual ya están los cinco en su patria, sino, por otra parte, también es la primera vez que en 60 años un presidente en cadena nacional de Estados Unidos reconoce que el bloqueo es un fracaso, digamos, que la política no lleva a ningún lado. El bloqueo no solamente continúa, sino que está reforzado. Por eso, en las palabras que da el presidente cubano Raúl Castro, cuando él anuncia el intercambio humanitario y la posibilidad de abrir la embajada en los dos países, dejan claro una frase que yo creo que hay que destacar para hacer un buen análisis, que es, lo esencial no está, digamos, el bloqueo no se ha levantado. Pero, puntualmente, creo que es parte de la política de la zanahoria del garrote. Si bien ha sido una derrota muy fuerte para la derecha republicana, porque en Miami, digamos, están desolados, es real que Obama ha perdido las elecciones este último año y el Congreso lo controlan los republicanos. O sea que va a ser interesante para ver si no termina siendo también una especie de guantánamo, ¿no? Que lo iba a cerrar, lo iba a cerrar y nunca, nunca la cerró. El resultado de un diálogo al más alto nivel incluyó una conversación telefónica que sostuve ayer con el presidente Barack Obama. Se ha podido avanzar en la solución de algunos temas de interés para ambas naciones. Hacia adentro de la isla creo que ha traído mucho alivio, primero por la situación particular de los tres héroes, ¿no? Y por otro lado porque la isla está atravesando situaciones económicas muy complicadas por el tema de que ellos no han logrado la cuestión de la sustitución de importaciones. O sea, el bloqueo existe, es muy pesado y es muy fuerte para un país que todo lo que tiene lo tiene que importar prácticamente. No tiene, por ejemplo, la cuestión de los alimentos. O sea que va a ser importante ver de alguna manera cómo la posibilidad de que Cuba pueda negociar libremente con los países que quieran negociar con Cuba pueda cambiar radicalmente la situación económica.